en torno al tema económico y que no se están tomando las medidas necesarias y rápidas que se requiere. Como nunca antes, estimado Junior, han comenzado a surgir críticas hacia nuestro modelo económico. Eso no había surgido en los... ¿No es el mismo modelo? ¿Se ha cambiado el modelo? Es el mismo. Pero nunca habíamos llegado a una posición en la que las bases del modelo sean atacadas por todos los frentes, como es ahora, por posiciones conservadoras. Y eso tiene que ver con la lentitud con la que se están tomando ciertas medidas. Y lo que yo reclamaría a los compañeros que acompañan a Luis en la gestión económica, es de que no basta hacer políticas económicas. Eso lo hace un administrador, un contador. Hay que hacer también economía política. Y eso es lo que se hizo en el 2006, el 2007, el 2008, el 2009, desde la presidencia. Más que desde el Ministerio de Economía, las grandes reformas de nuestro país se han tomado desde la presidencia. No desde el Ministerio de Economía. Eso es muy importante. Era el presidente Evo de aquel entonces que llevaba adelante las riendas de la economía, no el ministro de Economía. Él hacía economía política. Y luego dejaba al resto que hagan políticas económicas administrativas. Entonces ahora requiere de parte de Luis, del presidente Luis, como presidente, ya no es ministro, tomar las riendas y hacer economía política. Pongo un ejemplo, estimado Junior. Hay mil millones, mil doscientos millones de dólares de créditos estancados en el Parlamento. Se necesita dólares en la economía. Y tenemos desde hace más de tres meses estancados en el Parlamento mil doscientos millones. ¿Qué hay peleas entre el MAS? Pues reúnase con el presidente Evo. Junte la bancada. Es terrible e imperdonable que hayamos aceptado que se divida la bancada del MAS. Eso nunca había pasado en catorce años. Es terrible. Ya, pues reúnase con Evo. Por lo menos para apoyar, sacar los decretos, los proyectos de ley de más de mil doscientos millones de dólares de crédito. De los cuales mil corresponden al tesoro. De libre disponibilidad para el tesoro. Este año, estos meses, estas semanas. Entonces tengo que juntarme. Tengo que juntar a la bancada, ponerme de acuerdo. Es un tema que si no lo hago, va a erosionar la credibilidad en el modelo económico. Que nunca había sido erosionado como ahora. Todo por falta de economía política. ¿Qué es economía política? Tomar decisiones políticas. Hacer acuerdos políticos. Ver la economía como una acción también de la política. La segunda cosa, la ley del oro. ¿Por qué es tan importante aprobar la ley del oro? Para que el Estado compre con bolivianos oro. Y ese oro comprado con bolivianos, con un plus para el comerciante, para el cooperativista. Sin quitarle nada al cooperativista. Ni un solo centavo. Sin quitarle nada. Sin aumentarle un solo punto el impuesto. No necesitas aumentar un solo punto el impuesto. Con ello, tú vendes ese oro y tienes dólares. La ley del oro es importante para subir las reservas internacionales porque compras oro con bolivianos y vendes el oro y tienes dólares. ¿Y quién va a vender ese oro? El Estado. ¿Y dónde van a ir esos dólares? A las reservas internacionales. Eso es urgente. Hemos exportado 3 mil millones de dólares al año 2022. 2 mil 500 el 2021. Ya van 5 mil 500. Ya van 5 mil 500 el 2021. Ya van 5 mil 500 el 2021. Ya van 5 mil 500 el 2021. Gracias.